Este, este es un penny, equivalente a un centavo, y el reto consiste en convertir un centavo a un teléfono iPhone 13 Pro Max en 5 días. Bienvenidos al quinto y último día. Hola a todos familia, ¿cómo están? El día de hoy es el quinto día y último día tratando de convertir un penny en mil dólares. Bueno, no en mil dólares, sino en un iPhone 13 Pro Max. Si ustedes han estado viendo todos los videos desde el primer día, han de saber que hoy necesitamos 212 dólares para completar la meta. Es decir, ha habido días que han sido buenos y otros no muy buenos. Ustedes tendrán que ver los videos y si los han visto todos, pues muy bueno. Pues se me ocurrió una magnífica idea. El día de hoy vamos a estar lavando patios, ceras, banquetas. No sé cómo le conozcan en su país, pero vamos a estar lavando... ¿Tú cómo le conoces, Jenny? Por cera, la andén. Bueno, allá en México se le conoce como la banqueta, la cochera y cosas así. Hoy vamos a tratar de conseguir clientes, pero primero vamos a tener que conseguir la máquina. Y creo que lo más razonable y lo más lógico sería rentarla, porque si la compramos nos va a salir muy cara y vamos a perder mucho. Vamos a rentar una máquina, vamos a ir a una tienda, la vamos a rentar y le vamos a decir a ustedes en cuánto nos salió. Y espero que no salga muy cara, porque queremos conseguirle esos 212 dólares el día de hoy. Porque hoy es el día final de estos cinco días, así que si nosotros no recogemos los 212, este reto fue imposible. Pero recuerda una cosa, Jenny, no hay retos imposibles. Y más que somos un equipo, veis más, yo sé que en los comentarios están poniendo desde ya que sí se va a poder lograr. Y lo mejor viene al final del video, porque tenemos una gran sorpresa con ese teléfono. ¿Ustedes más o menos saben qué vamos a hacer? No. Pues entonces se tienen que esperar hasta el final del video. Al final del día les vamos a decir qué vamos a hacer con ese teléfono. Por lo tanto yo creo que hemos estado hablando mucho, el tiempo se nos está yendo. ¿Qué les parece si nos vamos a la tienda a ver las máquinas? Sí. Pero, Jenny, ¿no crees que sería buena idea si hacemos una publicación en Facebook o una plataforma? Y de esa manera, a lo mejor en lo que estamos comprando, alguien nos contacta y así no tenemos que estar... Tocando tanta puerta. Exactamente, así no tenemos que tocar, pero... Pero si toca tocar puertas, vamos a hacerlo, ¿sí me tienes? Pero entonces si yo hago la publicación, ya ese fue mi trabajo por el día de hoy, ya yo no tengo que ir a lavar, ¿verdad? No, Jenny, todos vamos a estar involucrados. Mira, hasta David ya está listo, todos vamos a lavar el día de hoy. Hoy vamos a trabajar todos, porque si no, no lo vamos a completar el reto. ¿Qué dices? Ok. Hace la publicación y nos vamos a la tienda? Ok. Bueno, vamos a la tienda a ver qué tienen para ofrecernos. Bueno, chicos, como vieron, estuvimos en la tienda y la rentada de la máquina nos salió en $42 dólares. Nada mal, la verdad yo pensé que nos iba a salir muy caro. Yo también. ¿Pero $42 dólares? Muy barato. Muy barato, o sea, no tan barato, pero está bien a comparación de la herramienta que rentamos el segundo día, ¿recuerdas? Sí, porque como dice, la rentada fue $40. Y si tú hubieras comprado la máquina, la máquina aproximadamente estaba en $400 dólares. Sí, no, no la podíamos, para un reto no se puede comprar la herramienta. La tuvimos que rentar, nos dieron todo el día para usarla, así que llegó alguna notificación o algo. Sí, me llegó una señora que tiene una tienda y quiere que le limpiemos toda la parte del frente. Mira, empezamos de la mejor manera. Perfecto, vamos a ver si aquí nos sale. Probablemente hacemos este y nos vamos a dar a la casa. Yo creo que sí. Sabémosle, tiramos en camino porque ya quiero trabajar, ya quiero ganar dinero porque quiero comprarme ese iPhone. Yo también. ¿Estamos listos? Sí. Vamos, 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 vamos. Bueno, como pueden ver, este va a ser el negocio que vamos a estar limpiando. Y quiero que vean una cosa, cómo está, para que ustedes juzguen si hicimos un buen trabajo o no. Enséñales bien, Jenny, enséñales bien, mira. Todas estas manchas van a ver que las vamos a quitar. Que te aseguro, Jenny, que una vez que ellos vean el resultado, ellos me van a estar hablando para que nosotros vayamos a sus casas y les lavemos de la cochera. Vamos a ver. O el negocio, cosas así. Vamos a ver. Así que califiquen bien el antes y después. ¿Listos, niños? Sí. Va a echarle ganas. Vámonos. Como pueden ver, hasta Melani hoy va a ser parte del reto, ¿verdad, Melani? Mira, mira. A ver. Yo quiero a mí ice cream. Ah, es que como estamos aquí, ya ella ya quiere ice cream. Bueno, pero primero trabajar, ¿ok? Yo quiero a mí. Sí, pero primero es trabajar. Ok. Dale pues. ¿Cómo ven? ¿Sí se va viendo lo diferente? Sí, mira, ahí se ve lo que. Mira, como pueden ver, aquí lo limpio y aquí lo sucio. Mira cómo está saliendo acá. Mira cómo está saliendo acá. Nomás dime una cosa, Jenny. ¿Soy un profesional o no? Yo creo que sí. Mira la diferencia. Mira esa carpeta. Tongan aquí un antes y después. ¿Cómo estaba y cómo quedó? Es más, tenemos que cobrar como una carpeta nueva. Sí, sí, sí. ¿Quedó nueva? Ahí, ahí, para que le dé solecito y se pueda secar más rápido. ¡Wow! Antes de continuar con el video, a todos los que son nuevos, Benjeni, por favor, suscríbete al canal de DaniTip. Por favor, por favor, suscríbete. Y voy a seguir trabajando, chicos, en lo que ustedes se suscriben. Están poniendo la cubeta y las cajas por la razón de que si llega un carro y se parquea ahí para no mojarlo y luego no tengamos problemas. Ok, si me tiene cualquier cosa así, entonces es mejor evitar desde el principio para que el trabajo salga bien. Bueno, yo estoy a punto de acabar. Como pueden ver, ahí voy. Ya nada más me falta como un cuarto aparte. Pero yo les recomendaría que ustedes empezaran a preguntarle a las personas que andan por aquí. Ya que nos están viendo trabajar, díganle, estamos haciendo pressure washing. En vez de ir a tocar las puertas, porque luego no van a querer tocar puertas. Es mejor, les recomiendo que a las personas que ven aquí, les digan, oiga, estamos haciendo pressure washer. ¿Dónde vive? Y ahí le caemos en media hora. Bueno, ya yo le pregunté a los de la esquina. ¿Y qué dijeron? Y los de la esquina dijeron que no. Ok. Aquí no hay nadie, ni aquí tampoco hay nadie. Le voy a preguntar al de la final, que es una tiendita, pero la tiendita está mucho más grande que este. Ok, listo. Entonces usted vaya preguntando a las personas y yo sigo trabajando. ¡Suscríbete al canal! Acabamos. Qué buen trabajo en equipo, ¿eh? Acabamos, entonces así quedó. Ahora vamos a poner todas las mesas acá y tenemos que conseguir más, ¿eh? Vamos a ver cuánto nos pagan acá. ¿Están listos, niños? Sí, ya se chupen esto. ¿No te cansaste de las manos? No. De la espada un poquito, como acá. Acá, ¿no? Yo déjenme decirles que lo agarré, creo que como por 15, 20 minutos. Hice mitad de un cuadro. Estoy de mis manos, me duele todo aquí. Todo lo que yo agarre me está doliendo. Imagínense, Daniel hizo tres cuadros y son tamaño... Miren, una, dos, tres. Así que ya van a empezar a mover las cintitas. La señora sí dijo que el tapete lo dejaran ahí para que se fuese secando. Entonces hay que cuadrar bonito. Así que estamos listos y sigamos buscando al siguiente cliente. Vámonos. Aparte nos dieron nieve. Sí, mira, cada quien le dieron su propio helado. ¿Y tú, Madeline, qué no te quieres? Yo no quiero... ¿Quieres este? Sí, quiero, qué llave. ¿Qué llave? A ver, cómetela, cómetela. Sí, eso, Madeline. Y solamente vamos a tomarnos un descanso chico, ¿eh? Porque nos hace falta hacer muchas casas más. Sí. Bueno, acabamos de terminar nuestro heladito, que estuvo delicioso. Y también la señora se quedó muy conforme por lo que hicimos, ¿verdad? Todo quedó muy bueno. ¿Están listos para saber cuánto ganamos? Sí. Bueno, pues no les voy a decir. No les voy a decir ni a ustedes ni a ustedes. Eso lo van a saber al final del video, ¿no? Por el momento vamos a ir a buscar una segunda casa. Ok. Vámonos. Bueno, en este momento estamos buscando una segunda casita. Bueno, no estamos. Los niños se están buscando. Porque ellos son los contratistas esta vez. Y yo voy a ser el trabajador. Yo también trabajo. ¿Tú también trabajas? Sí, yo quisiera que me pusiera a mí. Aunque sea un driveway tú, un driveway yo. Allá está Diego. Diego está tocando aquella puerta de allá. ¿Y dónde está David? Aquí. Ahí va David, ahí va David. ¿Qué, David? ¿No encuentras nada? Nada. Sigue, sigue buscando, sigue buscando. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma en encontrar la segunda casita. Son las cinco y media de la tarde. Así que no tenemos tampoco mucho tiempo. Pero yo creo que sí lo vamos a poder lograr. Yo creo que sí. Creo que sí. ¿Qué pasó Brian? Nada, no me contestaron. ¿No? Ok, siguiente, siguiente. Bueno, encontramos una segunda casita. Lo único malo es que... Bueno, puede ser malo o bueno. Es que está un poco grande. Aquí sí nos vamos a tardar. Si allá nos tardamos dos horas. Yo creo que aquí nos estamos tardando como cuatro horas. Pero esperemos que valga la pena, ¿no? Vea, porque sí está un poco grande. Y tiene entrada para allá. Dos carros. ¡Wow! Pero bueno, sin más que hablar, vamos a empezar. Vamos a empezar porque no hay mucho tiempo. Pero pues ya tengo mucha experiencia. ¿Ya viste? Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Después de dos horas, terminamos este patio. Y sí que estaba grande. La verdad es que tardamos más aquí que en el otro en el negocio. Y estaba bien difícil. Pero Jenny, no podemos hablar mucho porque ya llegó una notificación que hay otra persona esperándonos. ¿A poco? Sí. En la publicación que hizo Jenny en Facebook ya tenemos otro cliente. Así que, ¿estamos listos? Sí, claro. Porque mira, qué bonito quedó. Bien limpio. Somos unos profesionales. Oh, y enséñales, Jenny, para que no vayan a decir que es mentira. Enséñales, enséñales cómo anda. Miren los zapatos. Miren los míos. Los míos son rosaditos. Y mi falda. Vámonos a la siguiente casa porque se nos está haciendo tarde. Vámonos. Bueno, acabamos de terminar nuestra segunda casa. Ahí nos fue muy bien. ¿Están listos para que les diga cuánto ganamos? Sí. Ya les dije que no les iba a decir. Hasta el final del video les voy a decir cuánto logramos hacer en todo el día. Pero vamos bien, vamos bien. Y aparte ya vamos a una tercera casa que nos ha cayó las notificaciones. Y tenemos que ir. Sí, yo espero y nos vaya muy, muy bien. Porque ha sido un trabajo que hemos estado bajo el sol. Gracias a Dios, la segunda casa nos tocó. Venía bajando el sol de la hora y atrás de esa casa. En ese momento nos tocó un poco de sombra. Con la primera litera nos tocó afuera. Pero ahorita ya el clima se está poniendo bueno. El sol ya se está bajando. Y es un buen momento para trabajar. Llegamos a la casa número 3. ¿Y qué creen? Está chiquita. Solamente se va a hacer este cuadro de aquí. Esta entradita. Y pues vamos a tener que hacer este, ¿no Jenny? Porque si no sería la mitad. Sí, porque esa está acá donde está el bloquecito. Pero es solamente facilito, facilito. Cuatro pedacitos. Pero yo les quiero mostrar algo a ustedes. Préstame tantito. Yo les quiero mostrar a mis ayudantes. Les voy a mostrar a mis ayudantes que están haciendo. ¿Qué están haciendo? No, di la verdad. Miren, ya están comiendo. Alitas. Alitas. Ah, ya Brian también está comiendo alitas. ¿La vi también? Yo solo te estoy viendo los cielos. ¿El cielo solamente estás viendo? Yo no creo. Por ahí tienes que tener la tuya guardada. No. 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 A ver, a ver, a ver. Ahí está, ya viste. Hoy nos tocó una casa chica. Así que apúrense porque tenemos que trabajar. Mira, mira, mira. Ya está preparando todo. Ya. Ya tiene experiencia para prepararlo. Se aprieta aquí. Se destraba aquí. Mira qué facilidad. Guau. Ojo, eh. Ojo. Está chueca la flecha, pero es una flecha ahí media chueca. Jenny, ¿borraste mi corazón que dibujé ahí? Ay, no se podía borrar. Lo teníamos que haber dejado un corazón. La señora me pidió una figura en la puerta. Ah, pues. Pero mira, acá nos falta este. Pero ella me dijo, pon un corazón en la puerta. Bueno, entonces usted lo hizo mal. Porque si había quedado en la puerta. Si usted lo hizo aquí. Jenny, ahora ya nos acaba. Ustedes había que borrarlo. No había que borrar ese corazón. Mire, si quiere echemos pantano otra vez allá. Ensuciamos el piso y lo volvemos a hacer. Y que nos pague más. Ah. Por haberse lo ensuciado y volverlo a limpiar. Bueno, todavía queda esa. A ver, dibujate un corazón. Vamos a ver cómo Jenny dibuja. Déjame prendo esto rápido. Vamos a ver si me acuerdo cómo se prende. Vamos a ver. Vamos a ver a Jenny dibujando el corazón. Ya me copió. No, no. No, Jenny. O sea, vean lo que hizo Jenny ahí. En primera, eso no tiene forma de corazón. En segunda, te copiaste de mi flecha. ¿Por qué? Pero es que tú dijiste, sabía que hacer la réplica de este allá. Nunca dije que había que hacer la réplica. Quiero que dejen los comentarios. ¿Qué corazón está más bonito? Pues el mío. Quiero ver el comentario. Team Dani. No. Team Jenny. Por favor, mire. Hasta la de ley. Se le iba a escribir Dani y Jenny. ¿Sí? Pero me lo borró. Mira, le iba a escribir la de. Ah, no. Parece que eso no tiene forma de corazón. Pero bueno, ya acaba porque se nos está haciendo tarde. Acaba. Bueno, nos encontramos con un pequeño problemita. Y es aquí. No sabemos si debemos de pintar todo el cuadro. O a la mitad. Porque la casa es la mitad. La casa va aquí. Como pueden ver, aquí están los ladrillos. Eso quiere decir que la casa no está aquí. A ver, vamos a preguntarle a David. David, ¿tú qué opinas? Yo creo que todo. ¿Tú crees que todo? Sí. ¿Y no crees que ella se puede enojar porque le limpiaste su parte? No. ¿No? Y más mía. Quiero ver en los comentarios ustedes qué harían. Porque ya estamos aquí que o le tocamos la puerta y le preguntamos si limpiamos el resto del bloque. Y más mía, ¿qué es eso? Y es que mira, también son los ladrillos. Mira los ladrillos hasta dónde van. ¿Así lo dejamos entonces? Sí, yo creo que así. Bueno, nos vamos. Solo vamos a limpiar la parte que nos corresponde. Ni más ni menos. Bueno, acabamos de terminar la tercera casa. Pero ya la luz del día se nos acabó. ¿Están listos para escuchar cuánto ganamos? Sí. Sí. No nos van a decir hasta la vez que van a meterme. Les tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Una muy mala noticia. Mentira. Hicimos 260 dólares en tres casas. ¡Guau! ¡Oh, my God! ¡Perfecto! Eso quiere decir que hicimos la meta que queríamos hacer. Yo estoy contenta. Yo estoy contenta. Yo también. Y es más, ya no puedo esperar. Espérame, espérame. Que se pare esto en este momento. Vamos a ir a buscar el teléfono. Sí. Y vamos a acabar el video con el teléfono en la mano. ¿Qué te parece? Ándale, sí, vamos. Sí. Vámonos, vámonos, vámonos por el teléfono. Bueno, nos hubiese gustado enseñarles cuando fuimos a escoger el teléfono, pero en cuanto nos vieron llegar con la cámara, rapidito nos dijeron no pueden grabar y pues las leyes de ellos son las de ellos. ¿Pero qué creen? Jenny. Aquí está. Ahí está el iPhone 13. Y déjenme enseñarles. Está grande. Está completamente sellado. Y no sé si ustedes saben, pero los iPhones vienen de diferentes colores, así que nosotros cinco escogimos el color azul. El color azul. Queríamos según un negro o un verde militar, pero no lo tenían en la tienda. Entonces pedimos el azul, así que aquí está en nuestras manos. Déjenme decirles que desde el primer día que empezamos este reto, yo estaba como que ok, vamos a un 50-50 de que este reto se va a poder cumplir. El primer día íbamos muy bien. El segundo día en la yarda también. Cuando llegamos al tercer día que estábamos limpiando los vidrios, que no llegamos a la meta, yo dije espérese. Pero espera, cuando estuvimos limpiando los vidrios, limpiaron demasiado. Yo la verdad pensé que ese día es cuando más dinero íbamos a hacer, porque la mayoría de las personas que le preguntaban decían que sí. Sí. Y resulta que pues fue el día que menos recogimos dinero. Y ahí fue cuando yo dije espérese en que probablemente este reto no se va a hacer. Y dime un poco del día que salimos a tocar las puertas y a vender refrescos. Ese día yo la verdad que ese día al principio, ves que le preguntamos a siete personas y solamente una nos dijo que sí, yo ese día estaba perdiendo la esperanza, hasta que la gente empezó a dar dinero de más por un solo artículo. Pero bueno, yo sé que ustedes se han de estar preguntando, Daniel, ¿qué vas a hacer con el teléfono? Un teléfono que no es un teléfono cualquiera. Es un teléfono con cinco días consecutivos de sacrificio. Todo. ¿Saben lo que voy a hacer? Tocados por todos. Tóquenlos, toquenlos. ¿Saben lo que vamos a hacer? Lo vamos a regalar. Lo vamos a regalar. Así que quiero ver en los comentarios por qué ustedes se deben de ganar esto. Y pues si comentan en Instagram o si comentan en Facebook, pues son puntos extras. Pero pongan en su comentario en este video por qué deberían de ganarse este iPhone Pro 13 Max. Y la persona que nos ayudó más es la persona que cambió un centavo a 10 dólares. A 20. 20 dólares. Eso sí, la verdad es que esa ayuda fue la que nos motivó. Porque yo creo que para este tipo de retos es cambiar el primer cambio, es el más importante. Y el señor cambió un penny por 20 dólares y pues de ahí nos agarramos fuerza a todos. Y para que califiquen, para que también se puedan ganar este teléfono, queremos que dejen un comentario en cada día que fue la parte que a ustedes más les gustó de lo que hacíamos día por día. Que nos sigan en el Instagram y en el Facebook y les vamos a estar diciendo quién es la persona que se va a ganar este iPhone. Recuerden que no importa dónde estén, se lo van a ganar. Bueno chicos, de nuestra parte estos cinco días fueron todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Chao.